Y la situación actual nuestra, bueno yo como hijo de Dios puedo decir que gracias a Dios estamos bien, pero en un sentido de positivismo que uno tiene, porque si uno sale a trabajar pues tiene esperanza. Ahora lo que pasa es que no te acompaña lo que este gobierno, o no sé si echarle la culpa al gobierno, muchos dicen, esto viene de arrastre, esto no se soluciona. Lo real es que no puede estar 35 con 17 en la nasta, eso es lo real. Una persona en la calle capaz que ella prefiere caminar antes de levantar la mano, o sea ni para saludarte por ahí te levantan la mano. Pero bueno, la situación real ahora, como todo el mundo sabe, buena económicamente no está. Por ahí estamos rogando que llovino, que llueva o que haya paro desde el colectivo. O sea, es una lástima pensar de que, especular digamos que, che, hay paro, vamos a pasar por las paradas, ¿entendés? Cuando sí hay paro es porque no andan bien las cosas, porque están reclamando algo. Pero lamentablemente nosotros no tenemos un ente, digamos, que nos regule seriamente o que nos apoye o movimientos nuestros también, porque nosotros también por ahí queremos reclamar, queremos decir, che, queremos que nos levanten más la mano, pero esto es como un kiosco con ruedas, digamos, si no te compran no entra plata. Yo lo veo igual, lo veo igual y también tengo esa esperanza de que algún día podemos salir e intentamos, trabajamos, hacemos todo lo que tenemos que hacer, es tratar de llevar el peso a la casa, pero todo está mal, así como sube todo, están subiendo, no sé qué va a pasar con el dólar, que es lo que arrastra todos los precios y la tarifa y la gente, los pasajeros cada vez ocupan menos el servicio. Así que... Teniendo en cuenta este nuevo aumento de la nafta, ¿ustedes se ven obligados también a aumentar las tarifas de remis? Sí, seguramente que sí, en este momento todavía no se está hablando de eso, porque hace poquito ya ha subido, pero pienso que no va a ir lejos también porque no podemos seguir andando así en pérdida, digamos, porque como sube la nafta y seguramente que sí, va a haber aumento de tarifas en cualquier momento, pero hasta este momento todavía no. ¿Hoy la mínima de cuánto es? Y hoy la mínima está en 50 pesos, y es la última suba que tuvimos, pero, como le digo, no creo que vaya lejos, es sorpresa. La situación es difícil, es insostenible, porque no se puede vivir más si es con este pecho la nafta. La gente busca los medios para evitar el subir el remino, porque 50 pesos hoy ya hay bastante. La situación nuestra, como a todos, digamos, en general, es bastante complicada. Más que nada la situación, por los costos, aumenta la nafta, aumenta el costo de vida. Estamos en una... complicado, digamos, en ese sentido. Y lamentablemente nosotros, como argentinos, estamos atados al dólar. Aumenta el dólar, aumenta todo, costo de vida, combustible, alimentos, todo. Lamentablemente es así. Al aumentar las cosas, digamos, la gente se restringe, toma ya sea menos vehículos, remis o taxi. Como todas las cosas, al achicarse su economía, digamos, su economía, entonces tiene que restringir determinados costos. Y el remis es uno de los costos que se restringe por la situación.